Agricultura ha entregado 141 salas de ordeño gratis a pequeños ganaderos del país. República Dominicana cerrará este año por encima de los 10 mil millones de dólares en términos de exportaciones. El Servicio Nacional de Salud fortalecerá los servicios de salud en Samaná. El gobierno ha entregado 225 mil computadoras a estudiantes del país. El país recibe esta semana 32 mil visitantes en siete barcos de cruceros. El presidente Medina envía proyecto de ley de los cuerpos de bomberos al Congreso. Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de 4RD Noticias en este martes 3 de diciembre de este año 2019. Soy Manuel Mecariello. Iniciamos de inmediato con las informaciones. Amigos, iniciamos con el Ministerio de Agricultura que ha entregado unas 141 salas de ordeño a pequeños ganaderos de distintas regiones del país, lo que representa un aumento del ingreso familiar superior a los 2.225 pesos diario. Las salas de ordeño se enmarcan dentro del programa de fortalecimiento y transformación de la ganadería nacional que impulsa agricultura. Estas salas de ordeño benefician, a pequeños ganaderos que poseen un promedio de 15 vacas, cuya producción oscila entre 8 y 9 litros diario por cabeza. Ganaderos y agricultores de las provincias pedernales y asua recibieron los recursos prometidos por el presidente Danilo Medina para la adquisición de dos camiones y un tractor con su rastra. De esa manera se da cumplimiento al compromiso asumido por el jefe de estado con pequeños ganaderos durante su visita sorpresa 62 realizada a pedernales. Los beneficiados son los ganaderos de la Asociación de Desarrollo e Iniciativas Agropecuaria del municipio de Sabanayegua incorporada y la Asociación de Ganaderos del Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez de Pedernales. Diversos productos de la canasta básica que incrementaron sus costos como consecuencia de la sequía que afectó al país han bajado de forma significativa sus precios. Veamos los detalles. Hemos dicho que los precios de alimentos que habían subido fruto a la sequía en la medida que ha aumentado la oferta pues ya han comenzado a bajar. Ya ha bajado el plátano, ha bajado la papa, ha bajado la cebolla, ha bajado el ajo, ha bajado los otros productos que habían subido momentáneamente. En el municipio Pueblo Viejo, provincia de Azua, el Instituto Agrario Dominicano entregó más de 31 millones de pesos para iniciar la instalación de seis estaciones de bombeo correspondientes al 50% del total de la obra. Unos 574 productores organizados en cinco asociaciones con una carga familiar de 3.444 miembros fueron beneficiados con la entrega de estos fondos en cumplimiento a la visita sorpresa 261 del 18 de septiembre del presente año. Con las seis estaciones de bombeo que serán instaladas se irrigarán unas 18.100 tareas de tierra, 11.100 de banano orgánico y 7.000 de tomate, molondrones y plátano. La INESPRE dispuso el incremento de la cantidad de mercado de productores en diciembre del 2019 con el objetivo de que las personas puedan abastecerse de productos frescos y a un bajo costo para sus fiestas navideñas. La institución tiene en proyecto realizar casi 200 mercados en este mes para facilitarle el acceso a este alimento a los que menos pueden. Este fin de semana fueron realizados 29 mercados en igual número de localidades a nivel nacional, donde las personas pudieron comprar arroz, habichuelas, huevos, pastas alimenticias, productos enlatados y vegetales, entre otros alimentos. La República Dominicana cerrará este año por encima de los 10 mil millones de dólares en términos de las exportaciones. Eso significa un crecimiento superior a lo que se estableció en la región, que fue de un 8.5 por ciento. Y en términos de la inversión extranjera directa, precisamente nosotros venimos con un comportamiento bastante adecuado en términos de lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo y este año vamos a sobrepasar el promedio de los últimos 10 años, que ha sido 2.500 millones de dólares. Es decir, que con los esfuerzos que hemos hecho en términos de todas las instituciones que estamos en el Consejo Nacional de Competitividad, en la Mesa de Desarrollo Productivo, hemos tenido un desempeño bastante importante en los renglones que son los mandatos del CIRD, que es exportación y atracción de inversión extranjera. El Ministerio de Medio Ambiente realizó la quinta edición del Premio Nacional a la Producción Más Limpia, una estrategia de gestión ambiental que tiene como objetivo producir cambios en los sistemas productivos y de servicios en el país. Instituciones públicas por sus servicios y empresas que fabrican toda una gama de productos, digamos que desde aceite, margarinas, embutidos, cemento, azúcar, rones, snacks o picaderas, agua embotellada, lácteos, néctar, jabones, detergentes, que producen energía eléctrica, que producen harina o que ensamblan dispositivos médicos o se dedican a la siembra y a la producción de biomasa o a la venta de combustible. Es decir, también tenemos galardonados de destinos de servicios y hotelería y servicios aeroportuarios, porque precisamente estamos trabajando intensamente con la parte hotelera, con otros programas que tenemos. Todas ellas tienen algo en común. Han decidido utilizar los recursos de una manera más eficiente, reduciendo el consumo de agua o de energía o ambos, o de materiales o los tres, y reduciendo el impacto producido al medio ambiente y aumentando la competitividad. La iniciativa busca además lograr una producción y consumo responsables por parte de las empresas, entidades e instituciones públicas y privadas, así como de la población en sentido general, reduciendo el impacto producido al medio ambiente y aumentando también su competitividad. Y a propósito de este tema, recordamos que el presidente Danilo Medina manifestó en la cumbre mundial del clima que República Dominicana se encuentra dedicada a cumplir la meta de reducir en un 25% las emisiones antes del año 2030. Veamos los detalles. Nuestro país se encuentra intensamente dedicado a cumplir la meta de reducir en un 25% las emisiones antes del año 2030, tomando como base las emisiones registradas en el año 2010. Aceleramos el paso porque estamos decididos a alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2050. Para lograrlo, hemos puesto en marcha toda una serie de iniciativas entre las que destaca el programa de reforestación más ambicioso de la región. Estamos avanzando con fondos propios y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo en la reforestación de más de 767 mil tareas de tierra que permitirán recuperar las cuencas de los ríos. También las energías renovables son nuestra prioridad. Por eso hemos instalado 604 megavatios en energía hidráulica, solar y eólica, equivalente al 25% de la matriz energética del país y tenemos como meta llegar al 32% en el año 2023. Los proyectos implementados por el Ministerio de Medio Ambiente en el marco de la Estrategia de Producción de Agua Más Limpia el país exhibe grandes logros. Veamos los detalles. También se ha logrado reducir 326 toneladas de residuos plásticos al año, 64 toneladas de cartones que ya no van a los vertederos o a los ríos de nuestro país. Y usamos nuestro sol. A veces se nos olvida que toda la energía, excepto algunas, proviene del sol. No solo por la fotosíntesis, sino por una cantidad de procesos que podemos aprovechar. Utilizando la energía, la biomasa se tiene una impotencia instalada de 30 megavatios rodando a reducir 157 mil 552 toneladas de carbón. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo relanzó la Unidad para el Fomento de la Investigación Económica y Social para promover la indagación en temas prioritarios para la elaboración de políticas públicas. En el caso de la República Dominicana, ahí si ustedes ven el concepto de visita sorpresa, se utilizó la metodología para evaluar esa visita sorpresa. Aquí el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo evaluó hacia el año 2016 la visita sorpresa y verificó lo que fue ese conjunto de visitas sorpresas hasta ese momento y se determinó que efectivamente tenía un impacto positivo sobre la sociedad. Hay problemas y hay avances en muchos sectores y acá solo estoy mencionando algunos de ellos. Por supuesto el primero es educación, que es el tema en el que yo trabajo. Hay avances increíbles a lo largo de los países en temas de educación, particularmente en cobertura. Ha aumentado significativamente la cobertura educativa en los últimos años y esto ha permitido que el número de años de educación de las personas en América Latina haya avanzado. Y el CIES es un concurso que busca fomentar un segmento con mayor educación, con mayor experiencia laboral, pero que igual tiene ese conocimiento y el potencial de hacer buenas investigaciones que se conviertan en buenas políticas públicas. Las relaciones comerciales entre República Dominicana y Colombia avanzan gracias al intercambio bilateral que se ha sustentado en tres pilares esenciales para ambas economías como son exportaciones, inversión y turismo. Estamos hablando de que a Colombia están llegando más o menos 60 millones de dólares de inversión dominicana y están llegando 300 millones de dólares de Colombia a la República Dominicana en materia de inversión. Por eso señalaba el valor de esos 20 mil empleos directos aquí en la República Dominicana, pero también del interés que tiene Colombia, que lo ha expresado nuestro embajador Cabrales aquí presente, para que llegue además inversión en turismo, llegue ese know-how de hacer turismo dominicano a nuestro país. Y con el fin de fortalecer las relaciones diplomáticas de República Dominicana con Vietnam y la República Popular China, el ministro para Política de Integración Regional, Miguel Mejía, realiza un perípulo por estas naciones asiáticas. Miguel Mejía inició su agenda de trabajo y se reunió con la diputada Nguyen Huang, quien también se desempeña como presidenta de la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam. En el encuentro, el ministro dominicano destacó que desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas en el 2007 se han reflejado un balance positivo, abogó por incrementar aún más las relaciones comerciales de amistad y solidaridad para ambas naciones. La República Dominicana y Colombia fortalecen sus relaciones económicas. Veamos los detalles. Hoy damos un nuevo paso hacia adelante en las relaciones económicas, comerciales y de amistad que tenemos con nuestro país hermano de la República de Colombia. Durante los 113 años de relaciones diplomáticas que existen entre ambas naciones, hemos tenido la oportunidad de crear un marco de trabajo en las relaciones bilaterales que abarcan temas de cooperación, comercio, inversión, turismo y asuntos culturales, entre otros. Entre nuestros países hay un fluido diálogo político permanente, apoyo mutuo y ahora vamos a incrementar el comercio bilateral y la inversión de Colombia hacia nuestro país que como tal usted expresaba ya es muy significativa en este momento. Lo que estamos construyendo aquí es en beneficio del desarrollo del sector productivo de los dos países y a través de eso en beneficio de los ciudadanos, del bienestar de nuestros pueblos, de la generación de empleo. Aquí estamos construyendo un punto de partida a partir del cual se va a poder atraer más inversión colombiana a la República Dominicana. Autoridades turísticas de Colombia desean tomar el modelo turístico del país para replicarlo en su país. Hay una gran cantidad de exportaciones de lado y lado, pero sobre todo venimos a construir alrededor de sectores de donde podemos aprender el sector del turismo. Somos admiradores del esfuerzo turístico que ha tenido la República Dominicana. Queremos aprender de esa experiencia, atraer inversión dominicana al turismo colombiano. La República Dominicana invirtió más de 3 mil millones de dólares en el sector turismo en los últimos ocho años. Es el segundo país de la región con mayores ingresos por turismo. La República Dominicana es desde hace años uno de los principales focos turísticos de América Latina, con una población que no alcanza los 12 millones de habitantes. El país caribeño recibió el año pasado 6.6 millones de turistas internacionales que generaron unos ingresos superiores a los 7 mil millones de dólares. Esta semana la República Dominicana recibe siete buques de cruceros con capacidad en general, pasajeros y tripulantes de unos 32 mil visitantes, dando continuidad a la cuarta semana de la temporada oficial de cruceros en el país. Puerto Plata tiene programada la llegada de cuatro barcos con una capacidad máxima de 14 mil 122 pasajeros y 4 mil 802 tripulantes, totalizando 18 mil 924 visitantes. El Puerto de las Romanas recibirá tres barcos con una capacidad de 10 mil 110 pasajeros y 3 mil 37 tripulantes, para totalizar 13 mil 147 visitantes. Continuamos con más informaciones. Amigos, iniciamos este bloque con Pedernales y Barahona, y es que 9 mil estudiantes provenientes de distintos centros educativos de estas provincias, es decir, Pedernales y Barahona, recibieron las computadoras que usarán como un complemento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las computadoras forman parte del proyecto que impulsa el gobierno a través de República Digital y del programa Un Estudiante, Una Computadora. Con la entrega de estas 9 mil computadoras, el Ministerio de Educación supera las 225 mil computadoras entregadas a igual número de estudiantes de todo el territorio nacional. La República Dominicana será el primer país de América Latina en tener una ley de cualificaciones la que permitirá luego de su aprobación la plena implementación del marco nacional de cualificaciones y otros elementos del sistema como aseguramiento de la calidad, estudios, prospectivos y certificación de aprendizajes fuera de la educación formal, entre otros. Veamos los detalles. Siempre estaremos volviéndose a las aulas. Entonces, por eso es tan importante abordar temas como el marco nacional de cualificaciones, que son instrumentos que permiten ese tránsito entre las distintas aulas de nuestra vida en los sistemas educativos. Propongo esta agenda, primero, ¿cuáles son las razones para crear un marco de cualificaciones? Segundo, ¿cuáles son los antecedentes? Como República Dominicana llega hoy en día a ser el primer país que envía una ley de cualificaciones al Congreso en América Latina y será uno de los primeros países en América Latina en tener articulado su sistema de cualificaciones. Y con 42.946 nuevos técnicos en diferentes carreras, las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional celebraron su 54ª graduación. Es parte de esa revolución educativa que vivimos en la República Dominicana. Yo lo quiero reiterar porque es la experiencia. Es motivo de orgullo saber que contamos con una Fuerza Armada que dice presente no solo para cuidar la frontera, sino que es capaz de acompañarnos en los anhelos, en los deseos, en los cambios que quieren los dominicanos más humildes. Ustedes son un ejemplo de la capacidad que tiene este cuerpo armado de ayudar a que miles de dominicanos puedan accesar a un empleo a través de su formación. Que viva la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas. Que viva la Fuerza Armada de la República Dominicana. Que viva la República Dominicana. Los graduandos que obtuvieron sus títulos de electricidad, automotriz y residencial, evanistería, tapicería, informática, inglés y otros, provienen de Santo Domingo Este, La Ciénaga, Los Castillo, Baní, San Cristóbal, Yaguate, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, La Romana, Michelle y Quisqueya Digna. Y todo está listo para la novena edición de los Juegos Escolares Deportivos Nacionales Monteplata 2019. Enaugurarse este jueves 5 de diciembre a las 5 de la tarde en el Estadio de Béisbol Isidro Santana del municipio de Monteplata. Son 3,090 atletas que van a competir, que ya agotaron su fase eliminatoria y tendremos 5 deportes que no habían estado en los Juegos Escolares, pero que se están incluyendo como forma de promover esas disciplinas y de fortalecer ese trabajo que están haciendo esas federaciones en el país. Estamos hablando de 18, 19 instalaciones de colegios, incluyendo una visa certificada. Entonces, realmente las reparaciones en sentido general son satisfactorias. Estos Juegos Escolares son una expresión también de ese propósito, para que inspire, para que sigan inspirando, que se sigan preparando las condiciones para que el deporte inicie en las escuelas como tal. Porque ahí podemos saber cómo viene nuestro futuro en el deporte. Allí puede decidirse cómo mordear, escautear y definir el origen. Segundo, la periodicidad de los Juegos. Hemos rescatado que los Juegos puedan celebrarse. Van tres Juegos consecutivos cada dos años. El presidente Danilo Medina envió un mensaje de optimismo a quienes luchan cada día por alcanzar progresos en la superación de sus limitaciones y trabajan por hacer de la República Dominicana un país incluyente. En ocasión de conmemorarse este martes 3, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el presidente Danilo Medina se mostró complacido por las conquistas obtenidas por ese colectivo en los últimos años para hacer valer sus derechos a una vida plena, independiente y feliz. El director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani, visitó el Hospital Leopoldo Pou, donde se reunió con el Gremio Médico Filial de Samaná y anunció la entrega de equipos, recursos económicos, designación de personal y otras medidas para fortalecer los servicios en los centros de salud de la provincia. Chanel Rosa Chupani entregó al Hospital Leopoldo Pou la designación de 15 nuevos colaboradores, entre ellos médicos generales y especialistas, enfermeras y técnicos de rayos X. En la actualidad, más de 7 millones de personas cuentan con la cobertura del Seguro Familiar de Salud. Así lo dio a conocer Pedro Luis Castellanos, superintendente de Salud y Riesgos Laborales. Los avances han sido innegables y todos los conocemos. Ya en el sistema de seguridad social está el 80% de la población. Eso le ha aumentado el acceso a mucha gente que no tenía acceso a muchos tipos de servicios. Está el seguro de riesgo laboral, que da una cobertura bastante buena frente a los accidentes de trabajo. No, pero justamente porque estamos en esa situación es que ahora es el momento de reflexionar, porque hay muchas cosas que han cambiado, la población ha cambiado. Han cambiado las necesidades de salud de la gente, ha cambiado el sistema de salud, han cambiado las tecnologías disponibles. Eso obliga a sentarse, a reflexionar sobre cuáles cambios, cuáles innovaciones hay que introducir en el sistema de seguridad social. El presidente Danilo Medina envió al Congreso Nacional el proyecto de ley de los cuerpos de bomberos que regula la organización, estructura y competencias de los cuerpos de bomberos existentes o que puedan crearse en los ayuntamientos del país. Entre otros aspectos, además, la normativa legal describe lo relativo al proceso de ingreso a ese organismo de socorro, el escalafón, así como el régimen ético y disciplinario y los protocolos de actuación en caso de emergencias. Asimismo, quedan establecidos los distintos tipos de bomberos, cuerpos de bomberos, aeronáuticos, forestales, navales y voluntarios y las leyes que los rigen. El Instituto Nacional de la Vivienda otorgará exoneraciones de pago a todos los ciudadanos con deudas pendientes en la institución dentro del periodo de su acostumbrada gracia navideña, la cual está disponible desde el 25 de noviembre hasta el 25 de enero. Las exoneraciones del pago consisten en un 60% en el pago de las cuotas atrasadas y un 40% para el capital no vencido para aquellas personas que desean saldar su deuda por completo. El objetivo principal de esta gracia es lograr que todos los ciudadanos con viviendas procedentes de esta institución puedan obtener finalmente su título de propiedad. Llegamos al final. Gracias por la sintonía. Nos encontramos mañana en otra entrega más de 4RD Noticias. Pase bonita noche. Les acompañó Manuel Mecaria. El Instituto Nacional de la Vivienda otorgará exoneraciones de pago a todos los ciudadanos con viviendas.